Continuamos mis amigos por aquí por la señal de Ipica TV, de nuevo buenas tardes y bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Goldring Park, hoy viernes 23 de febrero de este año 2024, mucha suerte esta tarde en las 9 carreras que se van a celebrar aquí en Goldring Park, les saluda el Caribe Palma, vamos a ver las condiciones del clima para Goldring esta tarde, ahí tienen la temperatura 75 grados Fahrenheit, 23 grados centígrados, la pista de tierra está rápida, la grama firme y la tapeta normal hoy, ahí tienen los pronósticos del día desde la primera y hasta la novena del programa, para que se vayan orientando, el ticket para el Early Pick 5 con dos líneas cerrando, llevo uno porque los coloqué todos en la primera, en la cuarta el 7 y en la quinta el 3, en la cuarta el 7 y en la quinta el 3, este ticket por 72 dólares, vamos a arrancar con el pronóstico de esta primera del programa, un meeting por 16 mil dólares, luce mucho Heathcliff con Edgar Sayas, tremendo segundo en su última competencia, el retiro del número 1 y el número 7, bueno, acrecientan más su oportunidad, sin embargo, la carrera es pareja, voy a incluir al 6, TV 12 Always con David Egan y al número 4, Gogo Gui con Miguel Ángel Vázquez, 8, 6, 4 en la primera, vamos a la segunda de esta tarde en el hipódromo de Goldtrim Park, comienza el Tropical Tour Pick 3, ahí tienen el ticket por 60 dólares, recuerden que el factor multiplicador es 3, 2 dobles líneas, segunda 5 y 9 en la sexta 3 y 8 y reforzado en la octava. Vamos a comentarles esta segunda del programa, un meeting special way por 89 mil dólares, yeguas de 4 y más años, 7 y medio de Fernando en grama, 1,500 metros, voy a abrir con el 9, Giovanni, la pupila de Brendan Walsh con Tyler Gafalione, bueno, tremendo video, esta yegua quedó atrapada y pasaba de viaje a ganar la carrera, no pudo salirse de la baranda, levantó Easy Murphy en dos oportunidades y bueno, un súper video, es mi primera marca, el 5, Self Confident con Vincent Cheminot, un ejemplar que también corrió muy bien en su última competencia, arribó cuarto un cuerpo, es mi segunda selección y completo con el 8, Lady Astoria con Paco López que reapareció, perdió a medio cuerpo en su última carrera, va a la segunda de la reaparecida, Danny Gargan tiene 26% de efectividad en victoria cuando va a la segunda de la reaparecida, así que 9, 5, 8, una carrera pareja, multiplican aquí en esta segunda del programa, vamos a la tercera, esta prueba es un claiming por $2,500, caballos de 4 y más años, una milla en tierra y voy a abrir con el 2, Bells and Brooks con Paco López, es mi primera marca, un caballo muy superior, bajado de elote, su trainer Carlos David le quita el implemento gringolas y bueno, esta dupla tiene 47% de efectividad en victoria, Paco López y Carlos David, primera marca el 2, el 5, Antillian que por fin rompió el maiden en su última competencia, después de 16 actuaciones, ganó en gran forma y un caballo que corre fenomenal en este tiro de la milla, pendientes aquí, a veces cuando a los caballos les cuesta romper el maiden, les cuesta ganar en perdedores, casi siempre ganan subidos de agrupación, puede ser el caso de este caballo Antillian, el número 5, me agrada mucho y el 13, James Gunn, la velocidad de la carrera con el campeón venezolano Emisal Jaramillo, un verdadero peligro en la punta de este ejemplar, 2, 5, 3 en la tercera, vamos a la cuarta, aquí comienza el Rainbow Six, vean ahí el pote estimado, el monto estimado para esta tarde, 450 mil dólares, señores, hay que jugar, si ya era apostar, vamos con los tickets, ahí está el de Alfredo por 86 dólares con 40, en la cuarta el 7, como su línea, mi ticket por 96 dólares, dos líneas cuarta el 7 y quinta el 3, el 7 Jokes Up será la línea de Ípica TV, esta yegua viene de ganar en terminante demostración, reapareciendo en su última competencia por más de cuatro cuerpos, en 62 segundos y tres quintos con Beyer de 79 puntos, la reclamó Bobby Diboni, montó a Paco López, de feed high y de línea el 7 Jokes Up, número 7 en la cuarta, vamos a la quinta, comienza el AP5, vamos a ver el ticket en la pantalla de Ípica TV, una línea en esta quinta del programa, el 3 étnico, número 3, por 67 dólares con 50, vamos a comentarles esta quinta del programa, esta prueba es en 1100 metros en la tapeta, caballo de 4 y más años, bueno, este caballo étnico viene de ganar de punta a punta en terminante demostración, corriendo por primera vez en la tapeta, el pupilo de Fren Losa, metió un tiempo extraordinario de 55 segundos y 4 quintos en 1000 metros, un Beyer de 75 puntos, para mí este va a repetir su victoria anterior, de fija y de línea, el 3 étnico, número 3, estamos abriendo con estas dos líneas, en la cuarta el 7 y en la quinta el 3, en nuestro ticket para el Rainbow City de esta tarde, vamos a ver ahora el ticket para el AP4, un ticket por 30 dólares, improvisamos con esa línea en la novena, el 8, el 8 en la novena, un ticket repito, por 30 dólares para el AP4, vamos a comentarles esta sexta del programa, media especial weight por 89 mil dólares, potranca trezañera, 1000 metros en grama, pura velocidad, voy a abrir con el 3, Her Diamonds, que debuta con 7 trabajos, 7 ejercicios, tiene un trabajo espectacular en grama, esta potranca, el 4 de febrero, 800 metros en 47.2, de manera sensacional, en grama ese trabajo, primera marca el 3, el 8, Perilus, con Tyler Gafalione, tremendo segundo en su última carrera, medio cuerpo en grama también, se perdió en 55.4 con un mayor de 62 puntos y el 1, Worship, la pupila de Marc Cassie, otra de las que presenta Marc Cassie en esta competencia, presenta dos yegos, otra yegos que ha trabajado espectacular, debuta con 7 trabajos, aquí hay que multiplicar, 3, 8, 1 en la sexta, vamos a la séptima carrera, la cuarta del Rainbow Six, un optional claiming por 50 mil dólares para caballos nativos de la Florida, potros trezañeros, 1.400 metros, Royal Reddy, el número 5 en primer término, con Leonel Reyes, un caballo que luce bajado de elote, luce muchísimo en el papel, tremendo segundo en su última competencia, reapareciendo, quedó listo para la victoria, el pupilo de Rubén Sierra, sus enemigos, Hipso, con José Luis Ortiz, ganó en terminante demostración, este templar en su última carrera, pendiente, mucho chance de repetir, y el 2, Luis de Son King, con Paco López, la velocidad de la carrera, otro caballo que si llega bien este tiro de 1.400 metros va a dar mucho que hacer, 5, 6 y 2 en la séptima, vamos a la octava del programa, esta prueba es un allowance optional claiming por 20 mil dólares, 1.500 metros en grama para esta yegua de 4 y más años, el 6, Palace Flirt, con José Luis Ortiz en primer término, ganó de punta a punta en terminante demostración en su última carrera, rompiendo el maiden por primera vez en grama, primera marca, el 1, Peace Seeker, con Luca Panicci, otra que lo hizo espectacular en su última carrera, arribó tercera a tres cuerpos, corriendo también por primera vez en grama, y el 2, Crystal Coast, que reaparece luego de prácticamente dos meses sin correr, la reclamó Quiquito D'Angelo en su última carrera, reaparece con tres trabajos y una yegua indescartable, yo coloqué varias aquí, no me voy a caer en esta octava carrera, una carrera muy pareja, 6-1-2 en la octava, vamos a la última, la novena de esta tarde en Gold Trimparo, un claiming por 35 mil dólares, caballos de 4 y más años, 1.100 metros en la tapeta, me agrada mucho el 8, Comedy Town, con Paco López, el pupilo de Edward Plisa Jr., este tordillo, que lo hizo fenomenal en la tapeta en su última carrera, el reaparecido ese día, va a la segunda de la reaparecida, mucha oportunidad, primera marca, el 3, Richie, con Javier Castellano, un ejemplar que él corrió en la tapeta hace cuatro carreras atrás y lo hizo muy bien, quinto a tres cuerpos y medio, en 1.100 metros, y el 4, Immortalization, con José Luis Ortiz, otro caballo con mucha oportunidad, ese cuarto de Cruising Man lo acredita muchísimo en su penúltima carrera, así que 8-3-4 en la novena, amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Gold Trimparo, no se aparten de nuestra sintonía, porque en breve arrancará la transmisión multitrack en español, la número uno, la de Hípica TV.